bienvenidos apple fans ya que empieza a hacer calor hoy te presento este ventilador de elect de amazon con el que puedes refrescarte un poco la cara este verano de 2021 bien pues así es la caja tienes el ventilador directamente el dibujo delante de la marca elect de amazon por detrás tenemos simplemente un poco de información de contacto y está made in china vamos a abrir la caja abrimos esto cable y un poco de papeles nada más el manual sí que viene también en español como puedes ver aquí genial y precisamente es esta parte con la función bueno por cierto tiene 180 milímetros lo que viene sea 18 centímetros y las especificaciones y un poco de detalle pero realmente no nos hace falta esto aquí tenemos una lifetime warranty así que si se nos rompe podemos llamar a este teléfono genial y tienen también redes sociales lo que viene también en el paquete es este cable que tenemos aquí este conexión usb y el típico enchufe para enchufarlo directamente al ventilador el ventilador mismo estaba en valor en plástico y tiene dos patas sea que no es direccionable automáticamente sino es fijo podemos girarlo hacia arriba hacia abajo y hasta cambiarle de dirección pero no se va a girar mientras que esté funcionando por la parte trasera tenemos como único el enchufe de luz enchufamos el cable directamente adentro y el usb enchufamos en mi caso a nuestro hub que tengo aquí y ya podríamos disfrutar de nuestro ventilador dándole al botón aquí aquí puedes escuchar que casi no escuchas nada es muy silencioso este ventilador con sus 18 centímetros que tienen es lo suficientemente grande para tener un cierto flujo de aire que nos refresca un poco la cara el interruptor simplemente funciona como interruptor o sea que no tiene varias velocidades sino simplemente es encender y apagar ahora pruebo para ti si el pelo se me mueve con el flujo de aire que tiene este mini ventilador vamos a encenderlo y ya está a tope no podéis ver algunos pelillos que están moviendo de verdad bueno a ver para ser sincero el flujo de aire no es demasiado fuerte pero es así justo un pelín justo lo suficiente para que te puedes refrescar un poco si te lo pones directamente así en la cara pues obviamente recibes bastante aire pero así no lo voy a tener si no lo voy a tener más bien un poco alejado porque lo quiero usar mientras corto vídeos sí que lo voy a tener un poco más alejado entonces la situación sería esta y realmente si lo tengo así aún me llega cierta cantidad de aire realmente es bastante difícil de explicarte cómo lo fuerte es pero sí que llega así un pequeño viento de mediana o baja intensidad pero por el precio que cuesta en amazon yo te puedo recomendar si quieres un pequeño ventilador sobre mesa con conexión usb que es súper fácil de utilizar y lo puedes poner en la mesa como un poco más fácil de usar el como ves aquí es una buena inversión si te quieres refrescar un poco ahora en verano ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este vídeo por favor dale un like suscríbete aquí al canal aquí tienes otro vídeo referente a algo que te puede gustar y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Nafefans hasta luego